¿Cuál es el síntoma de colitis muy crónica de tres meses? El dolor de cabeza aquí muy fuerte. ¿Con quién vives? Con mi hijo. ¿Quién te hace sentir mal? Como que no vayas. Como te haces sentir como... Sí, como que hubiera una humillación. Porque si no está tu marido, entonces debe ser alguien con tu presión. Terminé hace tres meses exactamente con una relación. ¿Una relación? Sí. ¿Te traicionó? No, tuvo problemas y se tuvo que ir. ¿Pero tu marido sí te traicionó? No me casé, pero él también decidió irse, sí. ¿Pero con otra? Pues sí. Bueno, a lo mejor estás en un sitio de loco conmemorizado. ¿Qué edad tienes? 53. ¿Y a qué edad te divorciaste? A los 30. Bueno, más o menos. Bueno, serían 60, 30, ¿no? No, no estás en sí. Pero ojo, bueno, es lo mismo. Si te sientes cagada por esa situación, o sea, no tú que te sientas, sino más bien. Me siento como humillada, es la palabra. Me siento como humillada, me siento que esta situación vino a cagar a mí. ¿Sí? Y eso, sentimiento, genera la colina. Seguro lo viviste con tu padre también. Y seguro lo vas a mostrar con tu papá y tu mamá. Tradiciones y cosas así. ¿Sí? Ok. Ok.